Música Música Cuando veo esos ojos Es donde quiero vivir Si me besan esos labios Saben si quiero morir Mi canción de amor ahorita Cuando me dices te amo Quiero ver esa sonrisa En mi cama al amanecer Siempre en mis sueños vi una luz tan tan bonita Cantando pensamientos libres Siempre fue mi favorita Ay como me enamoré tan pesadamente Tenía mil kilos rompiendo espinas Pero no importa si estás presente Unos cambios tomaron lugar en mi vida Amorcito sonriente Entraste sin advertirme Pero no importa ya Tenemos nuevas historias que contar Amorcito sonriente Amorcito sonriente Amorcito sonriente Y ahora no importa ya No importa ya No importa ya Cuando me dices te amo Quiero ver esa sonrisa En mi cama al amanecer Profundo como el mar Es el hoyo de mi corazón En tus manos estallan Llenarme con pura alegría Y yo jamás iba a pensar Que mi existencia podría traer más Yo nunca vi lo bueno de mi vida Hasta que me enseñaste a volar Siempre veía a los contentos Y más que nada a los enamorados Jamás pensé que un día me harías uno de ellos Y ahora estamos aquí tú y yo en la luna Espero que todos algún día tengan mi fortuna Cuando veo esos ojos Es donde quiero vivir Si me besan esos labios Saben si quiero morir Mi canción de amor ahorita Cuando me dices te amo Quiero ver esa sonrisa En mi cama al amanecer Si me besan esos labios Me besan esos labios Si me besan esos labios Si me besan esos labios Y ahora estamos aquí tú y yo en la luna Y ahora estamos aquí tú y yo en la luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.